Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el británico Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton actualiza su estado de salud y espera volver al Gran Premio de Abu Dhabi. Y bueno, como sabemos el inglés actual, nuevo heptacampeón mundial, pasó por una de sus peores semanas que haya recordado y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, pocos días luego de que se terminara el Gran Premio Sáquid y a tres días de que comience la última carrera de la actual Témpora 1020 en el circuito Jazz Marina, Lewis Hamilton reconoció encontrarse mejor y tiene confianza de regresar al volante de su máquina, el Mercedes W11, aunque el séptuple campeón mundial aún no sabe si va a poder hacerlo. Bueno, a través de sus cuentas de redes sociales, Lewis Hamilton explicó que los síntomas del coronavirus fueron realmente notables por su parte y esto fue lo que dijo. Hola a todos, espero que estén bien. Sé que la semana pasada no estuve activo, pero definitivamente ha sido una de las semanas más difíciles que he tenido desde hace tiempo. Bueno, además el corredor británico confesó que sigue siendo positivo respecto a su probabilidad de cerrar la temporada al volante de su Mercedes W11. Me he centrado en recuperarme, tratar de ponerme en forma para poder volver al coche y correr la última carrera en Abu Dhabi. Bueno, además el piloto de la escudería Mercedes aseguró que ya está bien y que reanudó su programa de entrenamiento. Me desperté hoy sintiéndome genial. Hice mi primer entrenamiento, quería enviar un mensaje de posibilidad y decirles que estoy bien. Os tengo que dar las gracias a todos por enviarme mensajes y videos. Realmente lo aprecio. Bueno, y por último, Hamilton también mandó un mensaje de positivismo para todos sus fans, incluyéndome a mí. Y reconoció que confía en poder regresar al circuito de Jazz Marina para concluir la temporada con el Gran Premio de Abu Dhabi. Espero que donde quiera que estéis, mantengáis una actitud positiva y luchéis contra todo lo que estéis enfrentando. Yo espero poder volver al Monoplaza pronto. Bueno, a pesar de que sus intenciones siguen estando claras, Hamilton aún debe dar negativo en su siguiente prueba de COVID-19 antes de viajar hacia Abu Dhabi, donde además las extremas obligaciones, las extremas restricciones en el país árabe van a obligar a pasar otra cuarentena, 48 horas antes de poder irse de su habitación de hotel y entrar en el circuito Jazz Marina. Y bueno, así que le deseo suerte a Hamilton para que dé negativo a coronavirus. Y espero poder verlo en el circuito de Jazz Marina para que obtenga su triunfo número 96. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifora. Chau.